En primer lugar, decir que el estetococo es una bacteria, no es un virus como el caso influenza. Es una bacteria que está normalmente en piel y en mucosas, en mucosas sobre todo en garganta, y que es un compañero nuestro habitual, que no nos hace daño y que hace años que, por otro lado, cuando tiene que afectarnos, por ejemplo, una angina, por ejemplo, alguna lesión en piel, nos produce. O sea que esto no es una infección nueva, eso quiero aclarar. Casi el 40% de las consultas médicas son anginas. ¿Quién no va al médico porque tiene angina? Habitualmente es lo más frecuente para nosotros, para nuestros hijos, porque es muy molesto, porque realmente vemos que avanza, nos altera la voz, produce fiebre, produce molestia. Entonces es muy frecuente. Entonces la bacteria que lo produce es el estetococo opiógenes, se transmite por vía aérea y también con los objetos que han estado en contacto con la boca y zonas contaminadas. Tener en cuenta esto en los jardines, tener en cuenta también en los lugares de uso público. ¿Qué tenemos que hacer, doctor, ante esta situación? Bien, siempre insistimos en la consulta precoz y diagnosticar a tiempo. Y acá quiero hacer la salvedad de que cuando es demasiado temprano, uno dice, pero ¿para qué voy si en realidad me va a mirar y el médico le dice, venga mañana o pasado? Ese médico está preocupado, ese médico está preocupado porque le está diciendo, mire, venga mañana a 24, 48 horas y vemos cómo está el cuadro. Se trata con penicilina, con penicilina oral, muy rápidamente y generalmente no hay resistencia en este momento. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, los síntomas son el dolor de garganta, es el principal, que es el primero que se inicia. Después la fiebre, entonces con la característica que la fiebre se mantiene. Digamos que no es una fiebre que pasa, que es corta, ¿cierto? Y después sobre las lesiones en piel, quería decir que en realidad se presenta solamente en algunas veces y generalmente es tardía. Ajá. ¿Cómo se previene, doctor, esta bacteria? Bueno, lo principal de todo es el lavado de manos. Ya nosotros estamos hablando muchísimo de eso porque también nos ayuda en otras enfermedades, ¿cierto? Hemos insistido muchísimo junto con toser en el pie y el codo, con usar por ahí el alcohol. El lavado de manos es fundamental, es barato, hace falta solamente agua y jabón. Es muy sencillo todo el tiempo, cada vez que tocamos alguna cosa que está contaminada, inmediatamente, y sobre todo con los chicos pequeños, digamos, ¿cierto? Tenemos que entender de una vez por todas de que la guardia es la guardia, la guardia es para urgencias, ¿cierto? Y se entiende que al otro día, inmediatamente, la persona deberá ir a su médico de cabecera. Tomamos la costumbre de quedarnos con lo que dice el médico de guardia. El médico de guardia tiene que salvar la situación, ¿cierto? Y después no vamos al médico de cabecera. A la noche siguiente volvemos a ir, ¿cierto? Entonces, tener nuestro médico de cabecera, apreciar lo que significa nuestra vida, porque es casi un componente de la familia. Nos conoce a nosotros, a veces conoce a nuestros padres, a nuestros hijos. Entonces, eso es muy importante. Y después la recomendación que tiene con respecto a los colegas, el pensar en esta patología, algunas veces medicar, ¿cierto? Cuando uno ya ve que claramente amerita, acuérdense que la mayor parte de las gargantas rojas son en general virósicas, la mayor parte. Pero ya cuando empiezan a aparecer placas o puntitos blancos, amerita la sospecha de que una es treptococco. Ahí se puede indicar la penicilina, pero no son todas las gargantas rojas las que tienen los puntitos blancos, digamos. Entonces, en ese caso, cuando empiezan a aparecer las plaquitas o los puntitos blancos, colocar la medicación antibiótica, penicilina oral, siento que es muy sencilla, tratamiento de una semana, con eso se evitan también las otras complicaciones. Gracias. Gracias.